Música Nadie sabe de dónde viene y la fuerza que te mantiene Pero todos hablamos siempre de ti Cuando todo empieza a caer, eres nuestra única salida Viva, 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 viva Gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí No dejamos entender contigo la sonrisa de un bebedrío Porque todo a tu lado puede ser verdad Cuando la tristeza es azul, tú la vuelves colorida Viva, viva, viva Gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí Quiero verte mañana Como cada mañana, viva, viva No me saltes de amor Es la vez que te siga Donde tú vayas de amor Eres el aire que respiramos Eres el tiempo que atravesamos Y tus sueños siempre tienen final Feliz Eres la esperanza total Cuando la esperanza es la perdida Viva, viva, viva Gracias por vivir, muchas gracias por estar aquí ¡Viva, viva, viva, viva ¡Viva, viva, 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 viva ¡Viva, viva, 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 viva! Ven, 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 ven Viva, que abries para vivir. Muchas gracias por estar aquí. Viva.